¿Te estás divorciando o te vas a divorciar? ¿Quieres la guarda y custodia compartida? ¿Crees que no podrás pagar al abogado? SAFE Abogados, tu abogado a pie de calle. Somos especialistas en Derecho de Familia. SAFE Abogados te da financiación sin intereses en cómodos plazos. SAFE Abogados, tu abogado a pie de calle. SAFE Abogados, tu abogado a pie de calle. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la sección SAFE Abogados. Ya saben, esos momentos en los que intentamos dar respuesta a las preguntas que tienen que ver con el mundo del divorcio. Porque claro, Jaime nos dice que él no está encargado de unir. Él lo que sí que sabe es cómo separar, ¿no? Bueno, yo no separo. Yo lo que hago es legalizar situaciones. Yo no rompo familias. Las familias vienen con un problema y yo lo que hago es legalizar la situación. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Aquí con nuevas fuerzas y dispuestos a seguir contando cosas a la gente que quiera escucharnos. Vamos a ver, hoy vamos a hablar... Bueno, como ya adelantábamos el miércoles pasado, ya nos hablábamos de guarda y custodia y hoy va a ser guarda y custodia compartida. Efectivamente, ¿por qué? Te lo voy a explicar básicamente. Mira, hasta el 29 de abril del 2013 era muy complicado que tuviese o que tuviese la guarda y custodia compartida. Pero ahora es mucho más sencillo. Entonces, vamos a ver aquellos criterios. Porque esto es muy sencillo y esto lo tiene que entender cualquier persona. Está los juzgados de primera instancia. En Burgos hay siete partidos judiciales. Es decir, está el de Lerma, el de Miranda de Ebro, el de Aranda, es decir, de distintos pueblos. Y luego está el juzgado central de Burgos, el distancia 7. Y si no estás de acuerdo, vas a la audiencia provincial y si no, vas al Tribunal Supremo. ¿Qué es el que manda? Entonces, estas sentencias son del Tribunal Supremo. Tanto esta del 29 de abril del 2013 como estas que he puesto aquí del 12 de octubre del 2012 como... perdón, 25 de noviembre del 2013 y 11 de diciembre del 2013. ¿Qué criterios piden ahora para que la guarda de custodia nos la den a ti y a mí? A los dos. Bueno, pues vamos a ver los criterios. Y estos son criterios que no son estrictos pero hay que tenerse en cuenta. Primero, los deseos manifestados por los menores. Hemos tenido en cuenta una cosa, Nuria. Cuando son menores de 12 años no van al juzgado. Pero cuando son mayores de 12 años el juez les va a escuchar. Entonces, hemos dicho que el procedimiento en el anterior programa hemos dicho que primero se presenta la demanda, luego se contesta, luego hay un juicio, el Ministerio Fiscal que es el que vela por el interés menor informa y luego hay un informe psicosocial. En el informe psicosocial el menor, este de aquí, puede decir oiga, que yo quiero estar solo con mi papá o quiero estar con mamá. O, por ejemplo, desvelan una cosa más síndrome de alienación parental que uno de los dos les manipula para que hable mal del otro y odia al otro. ¿Entendido? Lo primero es esto. Lo segundo... Algo que un padre no debería hacer nunca, ¿no? Efectivamente. Jamás. Porque lo que velan aquí son los menores. Siempre. Número de hijos. Hay que ver cuántos hijos hay. Uno, dos, tres. Porque imaginemos que uno dice que quiere estar con papá y el otro quiere estar con mamá. Pues hay que ver realmente la situación y el por qué lo dice. Es que se pueden dar muchos casos, ¿no? Dos hermanos, uno quiere estar con el padre, otro con la madre. Se puede dar y se dan. Se puede dar en muchos casos. Y se dan, Nuria. Luego, el respeto por las relaciones personales. Esto es lo siguiente. Es decir, tiene que haber respeto mutuo entre relaciones. Imagínate que tú y yo nos hemos divorciado, te has echado un nuevo novio y yo no aguanto a tu novio. Y entonces, pues todo el rato esto está creciendo, que hay una mala relación, en donde digamos, mira, es que tu madre, que me pone cuernos, es que no sé, no sé cuántos. Bueno, pues eso se valora para que haya una relación de mutuo acuerdo. O, por ejemplo, una cosa pasa muy a menudo. De repente, uno de los dos está con otro y está viviendo en el hogar familiar, pero a su vez está con otro o ella está, o él con otra, o ella con otro. Entonces, bueno, pues eso hay que verlo. Y luego, con otras personas, le digo, mira, el domicilio. Imaginemos que nosotros estamos separados, tú te vas a vivir a tu casa y de vez te echas un novio. Un novio y el menor no quiere ver a tu novio. No lo aguanta, por lo que sea. Y entonces, el menor va al informe psicosocial y dice, oiga, que yo no aguanto al novio de mi madre. Y entonces, el juez puede decir, oiga, si usted deja de vivir con su novio, a lo mejor le damos la guardia que usted ha compartida, pero si no, no. Y eso influye. Luego, acuerdos adoptados por los menores. Luego, ubicación de ambos domicilios. Si uno, por ejemplo, vive en Burgos y el otro vive en Aranda de Duero, es imposible que la guardia de custodia sea compartida. Pero si uno, por ejemplo, vive en Burgos Capital, vive en Gamonal y otro vive, por ejemplo, en las huelgas, bueno, pues a lo mejor ahí entiende que los domicilios no están muy lejanos y que puede ser acorde que se lo den. Luego, actividades de unos y otros. Imaginemos, por ejemplo, que uno es médico aquí en Burgos, por ejemplo en Capital, que hay muchos militares. Bueno, pues un militar trabaja de 8 a 3, supuestamente, pero el otro cónyuge es médico y trabaja turnos mañana, tarde y noche y tiene también fines de semana. Bueno, pues hay que ver si ese que tiene el horario va a poder tener la guardia y custodia de los niños. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, una semana les tengo de mañana, otra les tengo de tarde, otra de noche y luego tengo fines de semana, claro, me tienen que coincidir los turnos para que cuando yo esté de mañana los niños estén conmigo. Entonces, eso también influye. Las prácticas anteriores de los progenitores en las relaciones con el menos actitudes. Esto te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. No he ido nunca a buscar a los niños al colegio y no a llevarles al colegio. Me voy a divorciar y empiezo casualmente a ir todos los días al colegio a buscarles. O, por ejemplo, no hacía ni caso a mis hijos y de repente empiezo a hacerles caso. Luego, resultado de los informes legales. Hemos dicho que cuando hay menores de 12 años hay que hacer siempre un informe psicosocial. Entonces, el resultado, este es importante porque puede decir una cosa u otra. Y cualquier otro que permita a los menores de 18 años tomar una decisión. Es decir, son una serie de criterios que son importantes. No son vinculantes pero es lo que está teniendo ahora en cuenta el juzgado. Entonces, vamos a ver qué tipo de criterios puede establecer el juzgado. Puede ser semanalmente. Y aquí vamos a ver los tres sistemas. Semanalmente, es decir, esta semana están contigo y esta semana están conmigo. Y entonces, el lunes en el colegio lo recojo y este lunes te los entrego. Puede ser una opción. A su vez, puede ser que estén una semana y que entre semana los miércoles. Cuando tú les tengas, me los dejen de 3 de la tarde a 8 y cuando tú les tengas de 3 a 8. ¿Sí? Es decir, perdóname, que había hecho esto para hacerlo, esto aquí. Luego pueden ser, por ejemplo, casos que se han dado que el lunes estén contigo, el miércoles conmigo y el fin de semana contigo. Cuando hablamos de estar, suponemos que el menor... De estar, le voy a buscar el colegio, duerme conmigo y le dejo al día siguiente. Y la semana esta contigo están el martes y el jueves. Y esta semana conmigo. En porcentaje, Jaime, ¿cuántos casos se dan de este tipo? De que un niño duerma un día en la casa del padre y otro día en casa de la madre. Pocos, pero los hay. Pocos, pero... Pocos los hay. Vamos a ver, que no es lo mejor. Es una locura, ¿no? No es lo mejor. No es lo mejor. Porque si se supone que el menor tendrá el mismo colegio, unas rutinas, los niños se caracterizan por tener rutinas. Claro, es bueno que estén una semana con un padre y otra semana con la madre. En el sentido de que imaginemos que yo les acuesto todos los días a las 10 de la noche y tú les acuestas a las 12. Tú les llevas a comer todos los días comida rápida y yo les doy comida, verdura. Tú, cuando les tienes, les obliga a hacer los deberes y yo no. ¿Quién es el cónyuge bueno y quién es el malo? ¿Se entiende un premio estar con uno y premio con otro? Entonces, es un problema. ¿Ok? Lo mejor es un régimen de visitas que lo tenga uno de los dos con un régimen de visitas amplio. Pero ¿Quién es el que se encarga de entiendas de guarda de custodios? Puede ser semanalmente, cada semana con uno. Puede ser trimestralmente, puede ser mensualmente. Y luego, las vacaciones que son estas que hablamos de verano, navidades, semana santa al 50%. Pero vamos a una cosa muy importante que es donde está en mi vida la cuestión. Ojo, yo no digo que los padres tanto él como ella quieran estar con sus hijos lo máximo posible. Pero el que te den la guarda y custodia compartida implica exactamente que no va a haber pensión de alimentos. Salvo que el desequilibrio sea muy grande. Imaginemos. Imaginemos que yo cobro 4.000 y tú 400. Efectivamente. Si tenemos la custodia compartida... Pues probablemente establezcan que tengan que pagar una pensión de alimentos. Es decir, guarda y custodia compartida no es igual a que no haya pensión de alimentos. Pero cierto es que muchas veces los sueldos son muy equiparables. ¿Por qué? Porque los matrimonios y esto lo vemos día a día culturalmente y socialmente se juntan aquellos que están relacionados culturalmente tanto económicamente como a nivel cultural y TFTC. Vamos acabando. Antes, hasta el 12 de octubre del 2012 el informe del Ministerio Fiscal tenía que ser positivo. Si el Ministerio Fiscal que saque el que vela por los intereses menores decía que no daba la guarda de custodia compartida no velaba ni queriendo. Pero ahora da igual. Ahora lo importa son estos criterios que hemos dicho anteriormente. ¿Ok? Entonces, hay unas sentencias que estas son de 25 de noviembre del 2013 y 11 de diciembre del 2013 que las puede consultar cualquiera en una base jurídica que tenga FESO donde hablan también de que se confirma esto un poco y hablan de un caso muy especial. Un marido que un matrimonio donde tú tienes la guarda de custodia y yo ahora pido la guarda de custodia compartida y donde dice que en interés del menor viendo que la relación entre ambos es buena y que para los menores es lo mejor establece una guarda de custodia compartida y establece que cuando estén la semana que estén con cada uno estén una semana con cada uno y por lo tanto no haya pensión de alimentos. Y en esto consiste la guarda de custodia compartida es decir las decisiones las toman conjuntamente pero no hay pensión de alimentos y al final todas las relaciones tienen acceso a todo. ¿Ok? Y entonces en el próximo programa próximo programa la pensión vamos a hablar sobre la pensión de alimentos es decir ¿qué criterios se fijan para fijar la pensión de alimentos? ¿qué cantidad se paga? ¿hasta cuándo se paga? ¿cuándo se deja de pagar? ¿cuándo se extingue? ¿qué pasa si la dejo de pagar? Y todos esos son criterios que afectan a cualquier persona que tenga hijos y que son muy interesantes Jaime Jaime clarito siempre lo expones hoy guarda y custodia próximo día pensión alimentos y más cosas como siempre un placer teléfono 947106644 la página web safeabogados.com twitter facebook lo importante es que la gente sepa que nuestra página web safeabogados.com hay en el canal tanto de facebook podrán colgamos siempre noticias jurídicas o sentencias que la gente le puede interesar que hagan ahí me gusta o por ejemplo si tienen internet pueden ver el canal de youtube donde colgamos los vídeos del programa y la gente podrá ver este programa que se emite todos los miércoles a partir de las 10 de la noche pues podrá verlos cuando quieran y como quieran pues Jaime muchas gracias y hasta el miércoles que viene nada gracias a ti Nuria buenas noches a todo el mundo y hasta el miércoles